Ayuda un poco porque nos evita, como se llama, hacer un gasto tremendo, porque sabemos de antemano que los costos de estos, de los microaspersores y las mangueras, tienen un costo, la verdad, muy importante. Y esto, sobre todo, a estas alturas, nuestra economía no soporta eso. Y agradecerle igual que aquí, con esta nueva modalidad de riego, va a ayudar para que nosotros estemos usando racionalmente el agua, podamos controlar mejor nuestros riegos. Y el apoyo es a las 42 familias que conformamos esta unidad Crucero 2. Pues en tiempo de cosecha, tenemos, estamos dando empleo a como 40, 50 personas. En tiempo de cosecha, en tiempo de inversión, pues, en crecimiento, trasplante y todo eso, como unos 20, 25, 15, así. Así lo hemos manejado. Y con esto, pues, prácticamente, pues, vamos a fortalecernos más para invertir. Un reconocimiento de que, pues, es una autoridad que está trabajando muy bien. Y para mí, que, pues, es un buen gobernador, ¿no? Y está trabajando y le deseo suerte. Y para mí, que, pues, es un buen gobernador, ¿no? Y para mí, que, pues, adiós. Gracias. 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 Gracias.